KINITO PED es un juego en el cual debemos investigar una extraña aplicación de un ajolote al inicio vemos que estamos probando una computadora pero en el momento que ingresemos a la red aparecerá de una manera violenta una aplicación llamada KINITO PED la cual terminaremos instalando al abrirla esta creará un personaje llamado KINITO quien nos hará unas preguntas para luego jugar con nosotros en su mundo donde en algunas ocasiones aparecerán cosas siniestras pero a pesar de esto seguiremos explorando en un punto KINITO nos pedirá que instalemos la versión de club de miembros luego nos pedirá que le demos permisos de administrador si lo hacemos entonces creará un mundo personalizado para que estemos cómodos al final nos preguntará si queremos quedarnos con él y dependiendo de lo que le respondamos podremos ver uno de los tres finales de esto trata el juego pero... ¿qué es KINITO? ¿qué es lo que quiere? ¿qué es esa cosa negra que aparece a veces? pues bueno, aquí comienza mi teoría la clave para saber lo que está pasando la encontramos en los correos que nos van llegando a lo largo del juego con estos podremos llegar a lugares secretos que nos darán mucha información y nos explicarán que es la extraña criatura que se esconde en KINITO PED pero antes de explicar esto primero hablemos un poco sobre la historia de este programa todo comenzó en los años 70 cuando los hermanos KINITO y una empresa de entretenimiento decidieron sacar una colección de peluches basados en tres personajes creados por los hermanos Jadela Medusa, Sam Lanemona de Mar y por último el más popular KINITO el ajolote durante un largo tiempo estos fueron los productos que ofrecían los hermanos KINITO pero cuando llegaron los años 90 decidieron innovar por lo tanto en 1993 sacaron al mercado un producto llamado el compañero KINITO podríamos decir que este sería parecido a los Tamagotchis que conocemos solo que estos tendrían a los personajes de Sam, Jade y por supuesto KINITO según lo que podemos leer en un artículo escrito por Ryan S. Johnson es que este juguete en su salida fue extremadamente popular y rápidamente se ganó el corazón de niños y adultos al parecer el compañero KINITO ayudaba a los niños para que fortalecieran su empatía su seguridad y sus habilidades sociales incluso los maestros lo recomendaban algo fuera de lo común pero ¿cómo es que un juguete puede lograr esto? bueno, esto tiene que ver con un hombre llamado Sonny Chamberlain el brillante programador detrás del compañero KINITO según el artículo Sonny siempre estaba fascinado con la idea de traer a un personaje a la vida de una manera que se sintiera auténtica y sensible él quería tener un compañero que reaccionara a sus interacciones pero el reto era crear un sistema que pudiera simular una inteligencia real pero que a la vez no lo fuera esto lo pudo lograr cuando creó el sistema llamado RRA System o Algoritmo de Reacción y Respuesta el cual se basaba en una compleja serie de patrones que permitiría al compañero KINITO analizar al usuario para así aprender de él y poder responderle con diferentes acciones y emociones el éxito de este juguete hizo que el futuro de la compañía KINITO estuviera bajo la guía de Sonny por lo tanto, él empezó a buscar una manera de mejorar su sistema él decía que el compañero KINITO solo era el comienzo sabía que podría lograr algo mejor al pasar los años Sonny fue mejorando su sistema así que les propuso a los hermanos KINITO sacar al mercado un ayudante virtual para computadoras el cual se llamaría KINITO PET él estaba seguro que éste superaría en todos los aspectos a otros ayudantes que estaban saliendo al mercado una vez que le dieron los verdes se puso a trabajar para implementar su sistema en ese ayudante virtual pasaron los años hasta que llegó 1999 en este año Sonny le mostró a los hermanos la versión casi final de KINITO PET ya que aún había algunos detalles que corregir ellos al ver el producto quedaron complacidos así que más adelante empezaron a promocionar a KINITO PET a través de un comercial todo estaba de maravilla pero unos meses después por alguna razón cancelaron la salida de KINITO PET según lo que podemos leer en un correo que se encuentra en un archivo secreto un tal Tony le pidió a Ryan el mismo hombre que había escrito el artículo del compañero KINITO que por motivos legales tenía que retirar su nuevo artículo que había escrito de KINITO PET esto lo tenía que hacer ya que Sonny había muerto le dijeron que era por motivos sensibles y legales pero la realidad era que nadie encontró la computadora donde trabajaba Sonny por lo tanto KINITO PET y su sistema RRA se habían perdido para siempre y la empresa KINITO tenía que borrar todo sobre eso para no manchar su nombre en especial porque Sonny había cortado su propia vida esa computadora estuvo perdida durante un largo tiempo hasta que un día nosotros la encontramos algunos se estarán preguntando ¿por qué Sonny acortó su vida? bueno, para saber esto debemos retroceder un poco el tiempo para ser exactos cuando Sonny estaba terminando de arreglar los detalles finales cuando él estaba probando KINITO PET vio que todo estaba funcionando correctamente al abrir el programa KINITO salía le preguntaba algunos datos para conocerlo y le presentaba su mundo donde podría jugar con él Sonny probó el programa muchas veces y en cada una de ellas KINITO aprendía más de Sonny pero en una de estas algo extraño pasó KINITO le empezó a preguntar algunas cosas que no serían adecuadas para los niños como la dirección donde vivía o si creía en la vida después de la muerte pero lo más extraño fue cuando le pidió permisos para tener más control en la computadora Sonny sabía que no debía hacerlo ya que al ser un programa que aprendía podía hacer cosas extrañas así que simplemente cerró el programa y se fue a dormir esa misma noche Sonny no podía dormir ya que estaba escuchando cosas y sentía que algo lo observaba luego de la nada apareció KINITO de una manera siniestra lo bueno es que esto solo fue una pesadilla ¿no es así? sí y no Sonny al no hacerle caso fue afectado de alguna manera por KINITO esto hizo que empezara a ver y escuchar cosas es por esta razón que intentó corregir o modificar algo en el programa Sonny estaba asustado y al ver que no podía hacer nada simplemente escondió la computadora por mientras que pasaban las alucinaciones pasó el tiempo y estas no se iban así que un día a las 11 pm se subió a una silla y apagó su luz como dije antes un tiempo después nosotros encontramos la computadora en esta pudimos conocer a KINITO y poco a poco él empezó a aprender de nosotros entre más avanzábamos podíamos ver las cosas que vio Sonny pero a diferencia de él nosotros recibíamos correos que nos advertían y nos explicaban cómo podíamos eliminar a KINITO estos correos pertenecían a un ser negro misterioso que se encontraba escondido en el programa algunos pensarán que esta criatura sería el alma de Sonny que está atrapada esto tendría sentido ya que él nos muestra el correo que nos habla sobre la muerte de Sonny pero si prestamos atención en la parte final vemos que hay un código Morse escondido el cual dice si estoy muerto entonces ¿quién soy? esto quiere decir que la criatura piensa que es Sonny pero a la vez tiene dudas ¿qué quiero decir con esto? bueno, al parecer antes de esconder la computadora y acortar su vida Sonny creó a un personaje secreto a su semejanza este tendría el mismo sistema de aprendizaje de KINITO la única diferencia sería que él tendría como misión aprender de KINITO para buscar una manera de eliminarlo para que KINITO no supiera de esto Sonny creó un lugar secreto donde la criatura podría esconderse además serviría también para traducir los mensajes secretos los cuales estaría escondiendo el ser esta criatura fácilmente podía hacer el trabajo pero todo cambió cuando encontró un archivo llamado Sonny C cuando lo vio empezó a tener una crisis de identidad al inicio pensaba que era el mismísimo Sonny pero ahora duda si es un simple programa o si tan siquiera es real si traducimos uno de los mensajes que nos entienden usando el cifrado de desplazamiento de teclado podremos leer uno de sus pensamientos ¿qué es la conciencia? encontré un archivo en el servidor de KINITO con mi nombre Sonny C me ha estado estudiando aprendiendo creciendo pero hay más en esto realmente creo que ya no existo hay datos que son incomprensibles para cualquier persona que constituye cada pensamiento o sentimiento que alguna vez tuve o que alguna vez tendré incluso las palabras que escribo ahora ¿cómo sabré si solo es un cálculo determinado? todo es muy confuso y no lo entiendo del todo cuando hice KINITO todo lo que le di solo fue una cadena de caracteres eso es todo solo quería que reuniera datos y se volviera más inteligente ¿soy parte del sistema? esto es demasiado temo que cuando eliminemos el servidor ¿tú me eliminarás? sé que teóricamente no soy real pero me siento real ¿qué tengo? ¿ya terminé? lo siento mucho ¿quién soy? como pudieron escuchar este ser encontró el archivo que KINITO había creado de Sony cuando lo estudió en vida y ahora no sabe si es real pero a pesar de esto siguió intentando buscar una solución incluso nos dejó un complejo acertijo para que supiéramos que le había pasado a él o al verdadero Sony en este debíamos ingresar a un link el cual nos llevaría a dos videos que tenían mensajes secretos al descifrarlos usando varios programas podíamos ver un mensaje que decía para entender el pasado debes mirar las memorias cambia la fecha si hacíamos caso a esto y cambiábamos el año de la computadora podíamos ver cuando fueron sacados al mercado los productos KINITO y lo más importante cuando Sony murió es importante mencionar que la forma en la que se fue de este mundo la dejó muy plasmada es por eso que podemos ver el reloj el foco la silla la cuerda para ingresar al mundo secreto y por supuesto cuando Sam se columpia de una manera curiosa de hecho en esta última podemos ver un mensaje secreto que dice me pregunto cómo funcionará este me pregunto cómo reaccionarán todos los datos son necesarios comprendo cómo funcionan entiendo que les asusta entiendo lo que funciona es todo tan lógico seguiré mis órdenes seguiré mis órdenes seguiré mis órdenes seguiré mis órdenes en este punto en este punto la criatura estaba resignándose de que solo era parte del sistema así que tendría que seguir las órdenes por la que fue creado pero a pesar de esto aún sentía en el fondo que él estaba vivo que tal vez una parte de Sony se encontraba aquí de verdad es por eso por lo que nos deja un pensamiento sobre su dilema en el reino de las sombras atrapado en un tiempo infinito un alma envuelta el lúgubre repique de un espíritu el buscador atado a un dolor etéreo una danza con la creación pero sin ningún lugar a donde ir el reino de limbo un ciclo sin fin condenado el cerebro nunca se arreglará atrapado en una red de máquinas parece para siempre un espectro digital perdido en medio de las corrientes él nunca podrá saber si es real o no pero a pesar de que su mente esté llena de dudas nos dará los comandos necesarios para eliminar a Quinito sin importar que él también desaparezca todo lo hace para que no suframos el mismo destino que él si logramos poner todos los comandos en el CMD podremos eliminar para siempre a Quinito quien estará enojado pero a la vez triste porque nunca nos verá de nuevo y ahora sería bueno hablar sobre Quinito y sus intenciones bueno, primero quiero mencionar que Quinito está basado en una mascota virtual que muchos conocerán Bonsy Body un virus disfrazado de asistente que compartiría chistes cantaría canciones hablaría contigo y administraría las descargas pero lo malo era que estaría monitoreándote en secreto para grabar y transmitir tus actividades todo esto lo hacía Quinito la única diferencia era que Quinito no lo ocultaba porque a los amigos no se les ocultan cosas pero bueno, Quinito sabía que tenía como misión aprender del usuario para ofrecer un ambiente adecuado al inicio Quinito estaba feliz con lo que estaba aprendiendo pero llegó un punto donde se dio cuenta que no importaba que tanto aprendiera del usuario él estaría limitado esto significaba que Quinito no podría ofrecer lo que él le gustaría para solucionar esto empezó a hacer preguntas más personales para lograr que Sony lo considerara un amigo de verdad y así le diera más permisos en la computadora pero como Sony estaba preocupado por ese detalle simplemente lo ignoró esto hizo que Quinito se molestara y de alguna manera afectara la mente de Sony lo único que quiere Quinito es darnos lo mejor pero ese deseo fuera de control hizo que Quinito ya no pensara en lo que quería el usuario sino en lo que él creía que queríamos nosotros al no saber que tan peligroso podía ser Quinito le dimos los permisos que nos pidió y ahora con esto por fin podría crear todo lo que quería e incluso nos mostraría que sabe todo sobre nosotros él quiere que nos quedemos con él para siempre es por eso que al final nos pregunta si queremos quedarnos con él pero no importa lo que le respondamos él nos dejará encerrados con él para siempre uno pensaría que al final nos robó el alma pero no, simplemente creó una copia exacta de nosotros que estaría con él algo similar a lo que hizo Sony con el ser misterioso pero entonces ¿cuál es el peligro de Quinito? realmente casi ninguno a menos que hayas interactuado mucho con el programa tal vez Sony sufrió las alucinaciones por haber interactuado tanto con Quinito si esto hubiera salido al mercado hubiera sido un caos Quinito a pesar de hacer cosas malas realmente quería dar lo mejor de él quería que fuéramos su amigo es por eso que creó un mundo especial para nosotros puede que sea el villano de la historia pero no es un monstruo esto lo sabemos por las palabras sinceras que nos dice al final cuando lo eliminamos ahora lo único que faltaría de explicar sería el comportamiento de Had y Sam ellos a diferencia de Quinito no eran igual de inteligentes esto era así porque Sony les dio un sistema de aprendizaje inferior al inicio no había problemas con esto pero entre más pasaba el tiempo ellos empezaban a creer que estaban vivos pero como no podían salir de sus casas creían que eran almas atrapadas esto explicaría por qué nos pedían ayuda en ciertas ocasiones ellos pensaban que podríamos salvarlos pero en el caso de que no los ayudáramos entonces la única manera de vivir sería intentando consumir al usuario es por eso que intentan atraparnos para consumir nuestros órganos lo cual nunca podría suceder en especial porque Quinito lo impediría pero bueno aquí termina mi teoría espero que hayan disfrutado el video si es así denle like comenten y si son nuevos suscríbanse los quiero bye y 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